muy buenas amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo la tormentosa historia de amor de maría jiménez y pepe sancho tres bodas y una denuncia por malos tratos hoy nos ha dejado maría jiménez a los 73 años de edad en su casa de sevilla la triste noticia la ha dado su hijo que ha emitido un comunicado a la una de la madrugada la vida de maría jiménez ha sido muy intensa tanto en el terreno profesional como en el personal su vida amorosa dio mucho que hablar y protagonizó infinidad de titulares en los medios de comunicación de crónica social sobre todo por su relación con el actor pepe sancho se casaron el 1 de julio de 1980 apenas dos años después de conocerse se convirtieron en una de las parejas de las que más se hablaba en ese momento maría era una de las cantantes de éxito gracias a sus primeros discos y el actor era uno de los protagonistas de la serie curro jiménez pero la realidad es que su matrimonio estuvo plagado de escándalo e idas y venidas en 1983 nació alejandro primer hijo del actor y segundo para la cantante sólo un año después de que naciera el pequeño en 1984 la pareja decidió separarse sin embargo maría jiménez recibía poco después la dura noticia del fallecimiento de su hija rocío a causa de un accidente de tráfico con apenas 16 años este suceso tan duro ocurrió en la madrugada del 9 de enero de 1985 este episodio dejó a la cantante sumida en una profunda depresión esta situación la llevó a buscar de nuevo refugio en pepe sancho con quien volvió dos años después de su separación maría jiménez y pepe sancho decidieron reconciliarse tras este suceso en el que el actor fue un apoyo incondicional para la cantante tomaron la decisión de darse el si quiero de nuevo por lo civil en costa rica en 1986 pero los problemas les llevó a divorciarse en 2002 pero hubo una tercera boda en nepal que tampoco salió bien la propia maría jiménez aseguró que fue un engaño para vender una exclusiva esto tampoco sería para siempre y en noviembre de 2002 tras divorciarse definitivamente de pepe sancho maría sacó a la venta sus memorias bajo el título calla canalla en ella revelaba que durante gran parte de su matrimonio recibió malos tratos por parte del que había sido su marido en dos ocasiones muerto el perro se acabó la rabia declaró la propia maría jiménez después de la muerte de pepe sancho el 3 de marzo de 2013 como veis la vida de maría jiménez no ha sido una vida de color de rosa que dios la tenga en la gloria y que descanse en paz como siempre te invito a que comentes esta noticia pero antes recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como este y dejarme un like y muchas gracias por estar ahí y